Si tienes chimenea en casa y no sabes qué hacer con la ceniza, te voy a dar algunas utilidades para que a partir de ahora no la tires así sin más. La primera puedes echarla en tu huerto sin pasarte porque también puede alterar el pH de la tierra. Si el pH de la tierra es ácido, echarle poco, pero le da muchos nutrientes a la tierra y ayuda a que los bichos se alejen. Otra utilidad es poner en un recipiente donde estén las gallinas así. Ellas se dan un baño de esas cenizas, se meten, ellas mismas saben que es bueno, se meten y como que les espanta los bichos o cualquier cosa que puedan tener, les viene incluso, ya veis, hasta se la comen. Y es genial también para las gallinas. Si tenéis compostera, también se puede echar aquí y le da muy buen nutriente a la tierra que saldrá de esta compostera. Ya sabéis, nunca tiréis la ceniza de vuestra chimenea. Gracias. Gracias. Gracias.